El portero del Levante, Raúl Fernández, se convirtió este jueves en uno de los héroes granota con un paradón estelar en el descuento que evitó el empate para los pericos. Corría el minuto 94, con todo el español volcado en el área visitante, cuando Didac se sacó un precioso centro que Gerard remató a bocajarro. Se cantó el gol pero Raúl se estiró para sacarse una mano milagrosa que evitó el gol del español, el segundo que hubiera supuesto el empate 2-2, a todas luces un resultado más justo más los pericos visto el devenir del partido.